Yatucatucaya Maraisa, Yatucatucane Joconade, hoy de verdad agradecido del Canal Plus que de alguna u otra manera nos incentiva de dar las actividades que tenemos planificadas en el transcurso de estos meses que nos quedan por delante. El día de mañana nosotros, en conjunto con Nuevos Rostros, a través del licenciado Barreto, tenemos una jornada de embellecimiento en la Plaza Bolívar de Santa Fe. Esto con la finalidad de que nuestra comunidad de Chay, Cariña, nos incentivemos a cuidar este espacio como gran espacio porque ahí es donde está, donde se queda, por decirlo de esta manera, la estuata de nuestro libertador Simón Bolívar, que es algo que debemos tener que respetar y que rescatar. ¿Qué van a hacer allí exactamente? Nosotros vamos a limpiar, a limpiar, quitarle todas estas sucesas que tienen y más que todo acondicionar los banquitos, limpiar, pintar la acera y presentar uno, y el alumbrado, pues el alumbrado desde la plaza. Y a través de la misión esta, la misión árbol, que implementó nuestro comandante Hugo Rafael Chivas, que para nosotros es algo sagrado porque nosotros los pueblos indígenas convivimos con la naturaleza. Entonces, a través de eso, nos nace invitar a la institución para en ese día sembrar unos árboles, que creo que es lo que queremos nosotros dentro de las comunidades. Nosotros, dentro de las planificaciones que tenemos en esta jornada de envejecimiento en las plazas de Bolívar específicamente, y en la sembraría de árboles, mañana se va a hacer en el pueblo cariño. Y en el transcurso del mes, o del mes que viene, estamos planificando nuevas para hacer la visita en Cariaco, específicamente en Santa María, en el pueblo Chayma. Y luego estaríamos en el municipio de Benítez, específicamente en la parroca Unión, donde está el pueblo Guarao. Esto va a ser en los tres pueblos, Chayma, Cariño y Guarao.